Hola que tal amigos soy tu amiga Elia Martinez y aqui nuestra amigazo Mister Fuga que nos acompañara en un programa de primera estamos hablando del programa de tocamelas tu me la pides yo te la pongo asi que no te lo pierdas todos los miércoles y mierdas de 7 a 8 de la noche no te lo pierdas aqui a través de tu canal preferido sabes que no te puedes perder este programa porque tendra mucha fuerza tocamela